Acá vemos a orillas el río Con mi sonrisa en tus labios Con tus ojos sean los míos Ver como el viento pronto se quita Frente a tu falta de brisa Ante mi largo suspiro Tirados en la hierba esperada Buscar formas en las nubes Dándole al viento la espalda Desaparecer entre los frutales Y estar a solas contigo Y celebrar carnavales Nosotros los días hace verano Cuando el silbio nos movemos Con día y calor nos quedamos Siempre a vernos es no volver a vernos La intensidad de este instante Amor firme en eterno Cuéntame algo inventado en mi mente Con tres palabras y un sol Si me das y se te aliento La noche trajo estrellas cerrar Tiene un deseo conmigo Y me diría de amante Cuando las vidas hacen verano Cuando es invierno nos movemos Donde calor nos quedamos En la tercera vez no volver a vernos La intensidad de este instante Amor firme en eterno Cuando las vidas hacen verano Cuando es invierno nos movemos Donde calor nos quedamos En la tercera vez no volver a vernos La intensidad de este instante Amor firme en eterno Acá vemos a orillas de un río Acá vemos a orillas de un río Acá vemos a orillas de un río Con tus ojos en los río Con tus ojos en los ríos Aplausos Aplausos Aplausos